¿Cómo es la vida? Con días buenos, con días malos, con penas, con alegría, con esfuerzo, con grandes satisfacciones y también con desilusiones. Primero con el cariño de las personas más, no diría vulnerables, sino de los que han tenido menos oportunidades en la vida. Conocí muchas personas, conocí muchas historias, muchas vivencias de personas que lo único que pretendían y pretenden es salir del círculo de la pobreza, que sus hijos no sean igual que uno, que esa era la frase que más con fuerza escuché siempre, y que se levantan muy temprano, trabajan todo el día, se acuestan muy tarde para sacar sus hijos y su familia adelante. La mayor parte de los rencabuinos es gente de esfuerzo, es gente de trabajo. Muchos, lamentablemente, teniendo los talentos y las capacidades, no han tenido o no tuvieron la oportunidad necesaria. Yo creo que esa es la principal tarea de las autoridades, cualquier instancia que exista a nivel comunal, regional o nacional, dar oportunidades para que se puedan desarrollar los talentos y las capacidades de cada uno de los chilenos. Bueno, yo soy en general bastante autocrítico y hay muchas cosas que si tuviera la oportunidad de volver a hacerlas, obviamente tomaría otras decisiones. Yo siempre digo que solo los necios no cambian de opinión. Siempre ante buenos argumentos y mejores argumentos que los que yo podía tener, siempre los consideré y cambié de opinión. Pero, a diferencia de la mayor parte de los vecinos, en este cargo uno está tomando todo el día decisiones, y muchas veces decisiones que hay que tomarlas en el instante. Y en eso traté de equivocarme lo menos posible. Y lo que sí tengo claro es que siempre lo hice pensando en el interés general y nunca en el interés particular. Y en eso podría mencionar una serie de ejemplos. Porque cada decisión siempre toca el interés de alguna persona, algún sector o alguien especial. Pero nunca uno debe perder de vista que como autoridad debe ver siempre el interés general, el bien general y obviamente el bien de la ciudad. Hice lo que correspondía al constatar nuestra administración que había situaciones que no eran las que correspondían. Intervine a través de un funcionario que se encargó de verificar una serie de sospechas y dudas que no se estaban cumpliendo con todos los procedimientos que corresponden y que se estila en el uso de los recursos públicos. En función de eso, pedí las explicaciones a quien en ese tiempo era el que tenía la responsabilidad del teatro, explicaciones que no me parecieron satisfactorias porque no se trataba de errores, errores todos cometemos, pero que había situaciones que nos parecían que tenían otro propósito y en consecuencia le solicité inmediatamente la renuncia, puse los antecedentes en conocimiento del directorio, en conocimiento del consejo municipal e inmediatamente presenté la única querella que hay sobre este tema. Así que espero con mucha tranquilidad que se desarrolle el juicio y que se establezcan las responsabilidades de quienes correspondan. ¿Y luego de esto usted cree? Lo que sucedió, sí, es que esa fue una instancia en que, claro, la responsabilidad siempre política la tiene la autoridad máxima. Y esa fue una buena oportunidad para que algunos entendieran que era el instante de pegar, de darle, de aparecer como que yo era el responsable del mal uso de los recursos, cosa que nunca fue y así que habrá atrevitado. Pero muchas veces a uno lo juzgan por las redes sociales o por las informaciones y después cuando ya se esclarecen las situaciones, eso, el daño ya está hecho. Una parte, sí, obvio, una parte que afortunadamente no fue mayoritaria, pero que afectó en parte la imagen, sí, lo afectó, pero afortunadamente no fue el grueso de las personas, aquí hay una conducta, aquí hay un estilo de dirigir y si hay situaciones al interior que tienen que ver con, por ejemplo, el proyecto Estado y otras, tienen que ver con errores, con incumplimientos de empresas, como nos pasó también con el polideportivo y con tantas otras empresas que han dejado en concluso la obra y que luego han concluido. Pero aquí, desde el interior del municipio, nunca por mal uso de los recursos, con fines que tengan que ver con corrupción, ni mucho menos. Yo la política por esencia la respeto y la valoro y tenemos que mantener dentro de lo posible el prestigio que cada vez es menor. Distinto es a algunos políticos. Yo haciendo un recuento, por ejemplo, hoy día, he tenido muy buena experiencia con algunas autoridades que llegaron y los he visto en el día a día imbuidos de un espíritu de colaborar y de trabajar en función con la comunidad. Pero he visto a otros que llegaron a ocupar cargos con propósitos totalmente distintos y son esas personas o las que participan en maquinaciones o las que vienen por un interés personal o por propósitos muy distintos a servir a la comunidad los que van desprestigiando la actividad pública. La política por esencia es una actividad sana, es una actividad necesaria, y en la medida que ésta se fortalezca le hace bien a la democracia. Yo creo que de partida son estilos distintos. Yo renuncié hace muchos años a un conglomerado político, por lo tanto, nuestra conducción siempre fue de una autonomía de los partidos, de una conformación de equipos en donde intentamos invitar a los mejores. Y aquí hay encargos incluso de confianza. Hay personas que militan en partidos que no tienen que ver con lo que para algunos dicen yo represento, pero tenía que ver con sus capacidades. Este fue un gobierno comunal no de cuoteos y las decisiones de las personas que ingresaban. Siempre fueron mi responsabilidad. Y en eso tratamos de convocar a los mejores. Por lo tanto, son estilos distintos. Lo que deseo es que le vaya bien, que pueda cumplir con las muchas promesas y compromisos que hizo por la comunidad y que la comunidad también colabore, porque este es un trabajo que se requiere la complicidad de los vecinos, el trabajar en conjunto. No hablar de transparencia, como muchos hablan, sino que sea transparente. No hablar de participación, sino que sea participativo. Porque a veces hablamos de temas, pero distinta es la realidad. Nosotros tratamos, no de muchos eslogans, sino de efectivamente hacerlo en el día a día y cada proyecto, y en eso es un mérito muy especial de Raymundo, que al iniciar cada proyecto se reunía con los vecinos, recogía todas las ideas y antes de presentarlo ya a los procesos de licitación o de adjudicación, siempre eran ratificados por la comunidad. Entonces ojalá que ese estilo de trabajo se mantenga. Le haría bien al próximo alcalde, pero le haría mucho mejor a los vecinos. Porque uno es una autoridad de paso. Los que siguen viviendo en la ciudad, los que siguen viviendo en el sector son los vecinos. Bueno, lo inmediato, tengo un compromiso con mi señora de tener un mes nuestro, que no lo hemos tenido hace mucho tiempo. Siempre los pocos tiempos que tenemos de vacaciones salimos con nuestros hijos. y por mil razones nunca hemos podido salir solos. Eso es lo primero y lo más importante para mí. Y después, como aprendí de un gran amigo, el padre Luis Escobar, hay que vivir el día. No proyectarse en el futuro, que no nos pertenece, pero vivir el día significa tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. No me preocupa el futuro, no tengo ambiciones, nunca las he tenido, pero sí me voy con un gran agradecimiento del cariño de la comunidad, del respeto de la gran mayoría de los rancaguinos, que me lo han expresado en cada lugar, en cada sector, y que lo he sentido también en estos días. No, esos son rumores, son rumores. En algún momento, los alcaldes que no pudimos ir a la reelección, fuimos contactados para ver si estábamos disponibles para algún cargo de gobierno. En mi caso personal, les agradecí, pero les señalé que no estaba en mis planes. Y creo que el gobierno tiene ya definido sus equipos y con ello considero que debería terminar el periodo. Yo me voy con la satisfacción, no de haber hecho todo fantástico porque eso es mentira, sino que con más que satisfacción, con la tranquilidad de haberme levantado muy temprano, haber trabajado todo el día y haberme acostado muy tarde. Que nunca cuando hubo un llamado para un incendio o anoche, a la medianoche, personas pidiendo un cubo para una residencia sanitaria o por mil cosas más o que falleció alguien y que no tiene los medios, nunca desoí ese llamado y siempre lo atendí. Creo que eso es lo que tengo que atesorar y compartir como recuerdo con mi familia. pero como le dije en antes uno tiene que vivir el día y el futuro no nos pertenece. Sí, puedo decir que estos 20 años que he estado en el municipio, 8 como concejal, 12 como alcalde, ha sido una experiencia inolvidable, imborrable, con cosas buenas, con cosas malas, con experiencias que nunca las voy a sacar de mi mente, como fue ese lamentable suceso de la muerte de los hinchas de O'Higgis, el volar en el sentido figurado a la palabra hacia Concepción, el tener que reunirnos con la familia, con algunos nos encontramos en el viaje y en el hospital, en el salón del hospital de Concepción, tener que decir quiénes son los que se quedan ahí para que se les informe del estado a sus familiares y nosotros tomar otro grupo de personas y acompañarlos al servicio médico legal. Esos momentos no se van a olvidar nunca y gracias a Dios que tuve la fuerza y la interés de poder estar lúcido, de poder estar bien y de cumplirle a los familiares en Rancagua que querían que pudieran volver inmediatamente a sus cuerpos y en menos de 24 horas lo logramos. Es que hasta me parece que no, si hay un alcalde que aún no asume el pretender decir voy a estar disponible, hoy la situación, hoy ha cambiado, ha cambiado todo. yo tengo mucha confianza en que la nueva constitución en la cual fui uno de los alcaldes que estuvimos de acuerdo pueda modificar una serie de cosas. No es posible que un independiente, un vecino cualquiera de la ciudad para presentarse como candidato en su ciudad tenga que conseguirse notario, tenga que juntar firmas, tenga que hacer todo un esfuerzo mientras los partidos se juntan en una sala en muchos casos mucho más chica que esta y ellos definen todo Chile quien va aquí, quien va allá y se distribuyen como quien está despostando un animal. Yo creo que debe haber un sistema en el cual cualquier vecino pueda competir de igual a igual con los conglomerados políticos y que sea la comunidad la que elija al mejor de sus vecinos. Ese perfeccionamiento especialmente en el ámbito municipal creo, espero y deseo que venga en la próxima constitución. Ese es mi anhelo. No tuvimos ninguna duda y es más se lo dije a muchos parlamentarios de derecha nosotros hicimos el año 2019 una consulta una consulta nacional Rancagua la hizo también y en el caso de Rancagua más del 92% de los rancaguinos quería una nueva constitución más del 80% de los rancaguinos quería que no le hicieran los parlamentarios sino que se eligiera a través de constituyentes y cómo no leyeron eso nunca entendí y nunca voy a entender por qué la derecha se opuso a este sueño que nos invitaron a todos los chilenos a que elijamos a que eligiéramos a quienes van a redactar a sentirnos de una u otra manera responsables de redactar aunque sea una coma una letra un punto una nueva constitución que no fuera como ha sido siempre un grupo de iluminados que define qué es lo que es bueno para Chile y qué es lo que no corresponde que sea bueno para los chilenos yo creo que ese fue un gran error político que lo pagaron recién y que lamentablemente lo van a seguir pagando en las elecciones parlamentarias de fin de año no al contrario lo que pasa es que yo participé en una UDI que era muy distinta una UDI que se creó para trabajar en los sectores populares para disputarle palmo a palmo los reductos que eran casi patrimonio exclusivo de la izquierda para llegar con un mensaje de un partido que tenía una inspiración cristiana de recampo completamente popular en ese partido estuve yo a ese ayudo a fundar juntamos muchas firmas en Rancagua y en la región pero después en el transcurso del tiempo ese espíritu de partido colectivo lamentablemente se fue desdibujando y la UDI de hoy día no tiene nada que ver con la UDI de los orígenes la UDI de hoy día es la suma de individualidades cada uno lleva en su agenda su proyecto político personal y y usan los mismos privilegios que tanto criticamos en su momento de los demás partidos viajan como cualquiera de los demás partidos utilizan los viáticos como cualquiera de los demás partidos yo no entendí y no entiendo cómo un parlamentario con un sueldo multimillonario tenía que hacer uso de una franquicia legal para ir a ver un evento casi gratuitamente al estadio nacional mientras la mayor parte de los chilenos tenía que juntar durante meses o endeudarse para comprar un espectáculo o para ir a ver un partido de categoría internacional quizás sea una tontera lo que estoy diciendo pero en los pequeños detalles se muestra cuál es la esencia de las personas y en eso esa UDI me desencantó me decepcionó y dije hasta aquí llegamos y en ese tiempo no fui solamente yo fuimos muchos alcaldes de comunas populares que sentimos que no nos representaba ese partido y renunciamos el cuadro del presidente es una es una es entre yo nunca les he contado porque seguramente no me lo han preguntado quedó a propósito Luis a propósito que me lo consulta se lo voy a contar con con el afecto que siempre tengo y el respeto que siento siempre por el por el diario Rancaguino y por su línea siempre objetiva ojalá otros lo imitaran cuando surgió toda esta situación de que los alcaldes no podíamos ir a la reelección hubo un equipo en el cual yo también integraba como parte de la directiva de hacer gestiones porque considerábamos que era injusto que nos cambiaran la regla del juego en consideración a que ya el proceso electoral municipal había partido entonces ya no nos pueden o sea antes del partido de acuerdo pero si ya estábamos jugando el partido y de repente nos cambia la regla cualquiera tenía el derecho a reclamar y comenzamos a hacer gestiones con el ministro Blumel y decía ya necesito que nos aseguren tal cantidad de votos hacíamos gestiones cada uno en su distancia y estaban esos votos pues decían no necesitamos más votos necesitamos más votos más votos entonces hubo un afán de dilatar y de no considerar que ni siquiera éramos nosotros eran alcaldes de todas las coaliciones de centro de derecha de izquierda independientes entonces al final no hubo voluntad del ministro Blumen lo digo con el respeto y la claridad que siempre digo las cosas y creamos un grupo de whatsapp los alcaldes en donde siempre vamos compartiendo y ahí empezaron muchos a hablar en términos muy duros respecto de la situación culpaban a uno culpaban a otro y alguien yo siempre en todos los grupos yo siempre soy el que bueno además de opinar siempre pongo una nota de humor o alguna nota de ironía y uno de los alcaldes que no lo voy a nombrar hablando de un grupo de 50 aproximadamente me dice solo falta que Soto saque la foto el presidente y y tomo la foto y hago el video lo subo lo comparto y después cuando ya lo voy a borrar y lo voy a sacar ya ese se había viralizado quizá muchos lo interpretaron como de lealtad otros lo interpretaron como un acto de valor de coraje pero la perspectiva de los días y de las horas y del tiempo yo creo que fue una situación que no volvería a repetir porque una autoridad cualquiera sea especialmente si es elegida por la comunidad debe ser respetada y yo creo que cometí una falta de respeto a los pocos días el presidente me llamó conversamos de otros temas vino después a la ciudad y bueno así quedó muchos medios comenzaron a llamarme de todos lados no no accedí a dar entrevistas pero pero si estuviera en una situación similar no lo haría nuevamente no 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 no